Hola, ¿qué tal amigos? Soy William Moncada, 1.41 y en esta ocasión vengo a mostrarles un Versus espectacular de la Gixxer 250 Naked y la Gixxer 250 SF, que es la carenada. Obviamente sabemos que tiene el mismo motor, tiene el mismo chasis, son muy similares, el único que cambia es la parte deportiva que tiene la SF y la otra que es Naked más de calle, más para circular por ciudad. Las dos son motos muy buenas, la posición de manejo de la SF es un poquitico más deportiva, más bajita, la Naked es un poquitico más erguida, más para uso urbano. En todo caso, decidí montarme en la SF porque me gustan más las motos de corte deportivo, entonces los parceros nos unimos, Cristiano Espina, Sebastián Lera también estuvo ahí, para hacer este Versus. Entonces, sin más palabras, los voy a dejar para que vean el Versus de la carenada y de la Naked. Así que, vamos a verlo. Así que, vamos a verlo. ¡Ah, Dios mío! ¡Gracias! 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 Y este fue el resultado Espero que les guste este versus ¡Gracias! 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 Bueno, como les pareció espectacular como se va recuperando la SF, la Gixxer carenada y va llegando la Nike y la va sobrepasando entonces ahí nos damos cuenta porque lo que he estudiado yo es que a partir de los 100, 120 km por ciento por hora más o menos, el carenaje hace mucho bien a una motocicleta y en este caso lo pudimos observar y lo pudimos ver pero lo más increíble es el hueco y la distancia que nos cogió la KTM 250 sabemos que es una moto que es ready to race y que en estos momentos no hay una 250 que sea más rápida y que sea mejor que la KTM 250 ahí lo tienen espero más adelante encontrarme más motos para medirla con la pulsar o montarme en otras motos y esta vez dando mis conclusiones o mis aspectos y tienen que tener en cuenta que es bueno ver estos videos con el piloto explicando las cosas las sensaciones de la moto la moto de pasión es una moto muy versátil, muy bacana un corte muy bonito el de la Gixxer SF y aquí cabe aclarar también que los resultados lo que yo siempre reitero en todos los versus cuartonilla o batallas como lo quieran llamar en estas pruebas lo que hacemos es minimizar los errores pero con un pequeño error que se cometa de una moto, de otra moto, de un piloto, de otro piloto o el peso del piloto o muchas circunstancias que yo ya les he dicho el tema de la presión de las llantas, el tema del depósito de la gasolina se está lleno, se está en la mitad, se está vacío es muchas cosas pero bueno, en conclusión ahí podemos ver la diferencia entre dos motos que son iguales simplemente una con carenaje o otra sin carenaje que el carenaje ayuda muchísimo a que desarrollen más rápido la velocidad si usted va a hablar de velocidad punta, velocidad máxima eso ya es con la EQ de la moto, con las RPM del motor y con el desarrollo, con la relación el pinón y la corona de la moto y la cadena ya eso es otro cuento que más adelante se les estoy explicando en otro video pero por el momento, muchas gracias por ver este video suscríbanse a mi canal denle un like para que me apoyen y van a venir videos más seguidos y diferentes siganme en Instagram como William Mokablo 41 ahí es donde muestro historias, donde respondo preguntas, dudas, inquietudes, lo que sea si tienes alguna duda de este video comentala acá abajo que vamos a estar interactuando acerca de las que ustedes dieron en el video estoy abierto muchas posibilidades y recuerda como siempre aquí tienes el último video que monté que fue muy bueno y el que más te va a interesar muchas gracias por estar con nosotros espero pronto vernos en otro video más adelante Dios los bendiga, un gran abrazo, chao